La información la ofreció el encargado provincial Duarte del Instituto Nacional de la Vivienda INVI, José Pimentel, quien sostuvo que en la semana próxima, con la visita del director nacional del INVI, iniciarán un levantamiento para construir y reparar viviendas en mal estado. Bueno, recogidos los levantamientos que se hicieron el año pasado, fueron Vita del Valle, Ugamba, también tengamos varios sitios, por ejemplo, Pimentel, Castillo, La Guarana, Hosto, también tengamos Aguaraguao, que tengamos también unos pequeños inconvenientes ya, porque hay muchas personas que me llaman para preguntarme y ya se van a trabajar a partir del día 7 adelante. Dijo además que en los diferentes municipios y comunidades que componen la provincia, más de 100 viviendas están previstas para el acondicionamiento. Bueno, por semana son más de 100 casas. Ya yo estoy contado con el gobernador, que también está en inquietud, también me preguntó que cuándo vamos a comenzar, yo también le dije que a partir del día 7 vamos a comenzar a levantar y en construcción también. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.